Este mundo es como un baile Nada es lo que parece y lo que aparenta serlo Al final de su camino es un camino de muerte Donde te encuentras perdido Dámelo, dámelo, dame de tu fuego, dame de tu calor Que tengo la alma herida y el corazón Y guárdame en tu mano, callito y bien guardado Y no me dejes solo que este mundo es un engaño Dámelo, dame de tu fuego, dame de tu calor Que tengo la alma herida y el corazón Y guárdame en tu mano, callito y bien guardado Y no me dejes solo que este mundo es un engaño Cristo es el pan de vida, el agua para el sediento La fuente de agua viva, oasis en el desierto La sombra del gran piñasco, esconderero contra el viento El Mesías prometido, el camino verdadero Y dámelo, dámelo, dame de tu fuego, dame de tu calor Que tengo la alma herida y el corazón Y guárdame en tu mano, callito y bien guardado Y no me dejes solo que este mundo es un engaño Y no me dejes solo que este mundo es un engaño Dámelo, dámelo, dame de tu fuego, dame de tu calor Que tengo la alma herida y el corazón Y guárdame en tu mano, callito y bien guardado Y no me dejes solo que este mundo es un engaño Y no me dejes solo que este mundo es un engaño Gracias por ver el video.